Ya tenemos las instalaciones Vallehermoso abierto a lo largo de esta semana. Iremos abriendo el resto de los centros deportivos, por supuesto al aire libre y por supuesto con todas las medidas de seguridad porque son muy importantes, no más de 10 personas, con distanciamiento social. Hemos reacondicionado Vallehermoso así como el resto de las instalaciones para que en sitios donde puede haber concentración se guarde el espacio pertinente. Hemos tenido que hacer las PCRs a todos nuestros empleados con test adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid, test certificados, test válidos. Así que lo estamos haciendo con las máximas condiciones de seguridad, pero no solo lo vamos a abrir con las máximas condiciones de seguridad, sino que esas condiciones de seguridad se van a ir manteniendo a lo largo de esa escalada. La apertura Vallehermoso simboliza que Madrid siga avanzando. La apertura Vallehermoso La apertura Vallehermoso